Nosotros estamos trabajando en fase de mejorar las comunicaciones, tenemos unos sistemas de alarmas nuevos, comunicaciones por Handy, de todos modos le hemos estado buscando la forma de estar, ¿cierto?, más comunicado, más informado, para llegar en todo momento, o sea, minimizar los tiempos totalmente, pero la distancia es difícil, es imposible, tenemos compañeros que tienen 30 cuadras, ¿cierto?, hasta el cuartel, y hay que cruzar todo un pueblo donde uno, por más que tenga conciencia de lo que va a hacer, por más que sabe que va a atender a asistir a un accidente, un incendio, toma precauciones, pero bueno, por ahí puede que nos suceda, ¿cierto?, porque vamos, vamos con cierta emergencia, con cierta velocidad para llegar al cuartel para poder ir a un siniestro y tenés que cruzar todo un pueblo donde podés correr riesgo, ¿cierto?, como el que le pasó a nuestra compañera, y no, las distancias, no hay forma, ya hace un año que estamos viendo de todos modos, buscando la forma, ya te digo, hemos mejorado sistemas de comunicación, hemos contratado servicios de llamadas para que estemos latentes ahí al toque de la información, pero bueno, nos sigue costando más de 5 minutos la demora a llegar a cualquier damnificado, nosotros nos ponemos en lugar de los damnificados, cuando vos estás en un lugar de un siniestro, cuando sos el siniestrado, se te hace eterno esos 5 minutos, y bueno, no hay otra forma, nosotros nos está costando mucho llegar hasta el cuartel y poder asistir al lugar del siniestro. No, tiene por qué, muchas gracias a ustedes por un poco informar, ¿cierto?, de nuestra situación, porque antes se escuchaba la sirena y todo el mundo sabía que existíamos los bomberos, hoy en día trabajamos muy en silencio, estamos lo mismo para toda la población, estamos trabajando con prevención, con los accidentes y los incendios, pero bueno, ustedes son los que se encargan de un poquito de publicitar lo nuestro, ¿cierto?, de hacer ver lo nuestro, que es un trabajo eterno todavía, porque cada vez queremos hacer más por la gente y estamos en plena lucha. Es decir, es una labor que siempre se presta, aunque no se escuche por ahí, pero sabemos que siempre están atentos y toda la semana trabajan. Exactamente, sí, sí, por eso te digo, la sirena que era la que a nosotros antes nos anunciaba que estábamos, que existíamos, hoy no las tienen, no la escuchan, mucha gente ni se entera, ¿cierto?, de que estamos permanentemente trabajando, pero estamos ahí.